Música Hola, yo soy Marcelino Pinto y estamos aquí en mi meliponario, aquí en la comunidad de Chipiriri. El meliponario que tengo aquí se llama meliponario tuatauipi. Está en el idioma yuracaré, que quiere decir nuestra propia miel. Y en esta oportunidad les voy a mostrar el meliponario, donde tengo varias especies de abejas sin aguijón, abejas nativas sin aguijón. Cada una de ellas tienen diferentes nombres en idioma yuracaré y también en científico. Vamos a ver algunas de todas estas especies. Esta especie es la chepeste, a veces lo dicen eburnea también. Vamos a ver esta caja. Bueno, aquí tenemos nosotros algunas orquídeas que estamos criando. Y vamos a sacar. Normalmente yo le pongo este teja para que pueda proteger de la lluvia. Y el modelo de caja que tengo aquí es la Impa. Es una caja que no tiene una caja. Hay algunos modelos que son la AF, por ejemplo, que tienen su cajón alrededor. Este es solamente puras gavetas. Antes de abrir, yo quiero mostrarles esta entrada que tiene. Es la entrada característica de esta especie, la chepeste. Nada más abajo la cámara para que se vea bien. Abajo. Abajo. Ahí, entonces, esa es la entrada. Ahí está la abejita. Aclarar. Esa es la entrada característica de chepeste. Bueno, este chepeste, los huracares le han puesto ese nombre de chepeste, ¿no? Y tiene un significado también un poco chistoso también. El chepeste le dicen la parte sexual de la mujer. Entonces, ese parecido lo han nombrado. Bien, vamos a abrir ahora la caja. Este chepeste tiene varios módulos. Entonces, vamos a ver. Ahí está la chepeste. Son abejas amarillas que hacen cantaritos, la miel. Este generalmente se lo encuentran en los troncos de los árboles. Y, este, también, en la copa de los árboles, también, en la parte de arriba, no solamente hacen en las partes de abajo de los árboles. Esa es la chepeste. No son, no producen tanto, pero producen una miel muy exquisita. Esa es la chepeste. Vamos a seguir viendo, entonces, más colmenas de aquí del meliponario. Bueno, vamos a seguir con la siguiente cajita. Esta cajita es más pequeña, ¿no? Como están viendo. Esta especie, los iracáres, parece que no le han puesto un nombre específico. Sin embargo, está registrado como un nombre científico como nanotrigona. Son abejitas muy pequeñas. Tienen su entrada muy pequeñita aquí. Y ellas, generalmente, en la noche cierran este tipo de entradites. Lo cierran. Entonces, vamos a ver un poquito el nido. Es muy pequeñita su caja de esta nanotrigona. Ahí está. Esta nanotrigona, últimamente, ha sido atacada mucho por las abejas limones. Entonces, por eso que están un poco débiles. No tienen todavía mucha miel. Están, les decían, empezando a construir potes para hacer su miel. Si se pueden fijar aquí. Están, les decían, estos potes que están construyendo, los decían, lo están haciendo. Entonces, cada vez son atacadas por la abeja limón. Eso, seguramente, en el taller les voy a estar explicando lo que son las abejas limones. Este tipo de abejitas tienen sus discos, o sea, sus crías, en forma helicoidal. No son en forma de... No son redondas, digamos. No son helicoidales. Por eso se va yendo como una pista, así. Entonces, son las nanotrigonas. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a ver otra especie que se ve allá, ¿no? Esta especie son las mapasas, le dicen los hiracares. Es una especie un poco agresiva. No están tan buenas estas abejas con los humanos. Entonces, vamos a acercarnos con calma. Solamente vamos a ver la entrada y un poquito a las abejitas. Entonces, se caracterizan estas abejas por tener la entrada como tubo. Aquí nos vamos a acercar. Ojalá que no se enojen. Ahí está su tubo. Esta en hiracares le dicen mapase. El nombre científico es Escaptotrigona pectoralis. Es una abeja que hace bastante miel. Son muy trabajadoras. Y generalmente se sabe si está bien la colmena o no cuando la entrada está así, como están viendo, así grande. Incluso crece más grande. Incluso en esta parte lo fabrican como una pelotita aquí. Es curiosa esta abeja. Y tiene su sabor, bueno, la miel tiene un sabor a coco y es muy agradable. Esta colmena no la vamos a abrir porque estas abejitas son bastante, no sé si agresivas, pero son defensivas. Se ponen a la defensa cuando estamos hurgando su nido. Bueno, lo que están viendo ahorita todavía son mansas. No son tan malas todavía. Porque el otro día he traído unas trampas que tienen la misma especie y como son salvajes, entonces no están acostumbrados con nosotros. No están acostumbrados, entonces nos atacan. Y estas ya casi se han acostumbrado ya con aquí en el meliponario. Entonces esa es la Escaptotrigona pectoralis, ¿no? Esas son las mapase. Ya, ahora vamos a ver otro tipo de abeja. Y aquí, como pueden ver, son dos cajas que hay aquí. Y es curioso, ¿no? Porque yo tenía, esta especie que está arriba, yo tenía aquí en esta parte, se metieron a hacer su nido. Ellos estaban ocupando una gaveta de esta caja. Y hace poco nomás la he puesto aparte a otra caja. En realidad son dos especies diferentes, no son las mismas. La que está aquí, esta especie es la Busawoso. No me científico, no lo tengo todavía registrado. Estas son las Busawoso. Estas abejas son negritas y al parecer también son pilladoras. O sea, van quitando el nido de otras abejas. Por ejemplo, en esta caja tenía la Escaptotrigona pectoralis, mapase. Y ellas llegaron y se la adueñaron de esta caja. Y esta otra, esta otra, es la Busawoso, que le dicen, ¿no? Es la Escaptotrigona póstica, creo que es. Entonces es una abejita igual que es muy productiva y hacen bastante miel. Son muy buenos productores. Entonces ya lo he separado y después lo voy a llevar seguramente a otro lugar. Bueno, aquí tenemos una trampa que ya lo he traído aquí al meliponario. Esta trampa estaba en la selva. Y hace poco nomás lo he traído para que vayan acostumbrándose aquí. Y cuando ya estén acostumbradas ya lo voy a poner en la caja. Estas son bastante malas. Es la especie, Shawaiu le dicen yurakare. Y comúnmente, o en científico, le dicen bora. Esta especie es una nueva especie que he implementado aquí. O he aumentado aquí en mi meliponario. Aquí también hay otras especies que vamos a ver por aquí, síganme. Ahí tenemos el busito. Esta es la Escaptotrigona pectoralis también. Es otra especie que ya tengo aquí, pero que igual cayeron en la trampa en otro lugar y lo he traído también. Aquí hay otra especie igual. Esta es igual, la Escaptotrigona pectoralis también, que está igual acostumbrándose en este lugar. Para que luego lo haga la transferencia, el trasiego, a una caja ya tecnificada. Para que sea ya su casa definitiva. Ahora vamos a ver esta especie que tiene una entrada pequeña. Esta especie es la Sobotanti. Vamos a destapar para ver la Sobotanti. Es una abeja muy especial. Es una melipona. Esta no es una trigona, es una melipona que... En realidad tengo solamente esta caja. Es una abeja muy especial, es muy bonita. Y son grandes. Vamos a ver ahorita. Vamos a acercarte con la cámara. Esta es la Sobotanti. En Brasil le dicen Tiuba. Es una abeja muy bonita, muy especial. Que su miel es bastante agradable también. Esta especie está en extinción porque ya pocas veces se la ve esta abeja. Y generalmente estas abejas hacen en lugares altos, en troncos gruesos, ¿no? Entonces, como las personas ya estamos depredando la selva, entonces ya no hay mucho espacio para que hagan sus casitas, ¿no? Entonces, está en extinción esta especie. Yo lo tengo, esta colmena es la única. Y seguramente ya voy a estar dividiendo más para que se pueda conservar esta linda especie de melipona. Esta melipona en Brasil le dicen Tiuba también. Aquí en los Ibracajos le dicen Sobotanti. Sobotanti más o menos se traduce a ojo de mono nocturno, más o menos, ¿no? Es una especie muy bonita. Bueno, aquí tenemos otra especie de melipona. Es una melipona muy interesante. Esta melipona tiene el nombre de, en Ibracajos, tiene el nombre de Chorromo. Chorromo es una especie de abejas grandes, abejas sin aguijón, son anaranjaditas. Y también en científico le dicen melipona Zufibentris. En Brasil mayormente lo llaman Zufibentris. Es una melipona bastante grande y necesita un espacio más grande. Y como les digo, también es una abeja en extinción. La característica principal de esta abeja es que tiene su entrada de esta forma. Tiene una entrada que está hecha de geopropóleo y ellas hacen de esta forma para poder ingresar a su nido. Vamos a ver un poquito el interior de esta caja de las meliponas Zufibentris. La melipona Zufibentris generalmente hace en árboles gruesos y más que todo en la parte de las raíces, en la parte baja digamos de los árboles. Estas se caracterizan por ser unas abejas que producen bastante humedad, por eso que se aconseja hacer la caja para ellas que sea de madera dura. Porque si es una madera blanda lo hacen, lo deterioran rápidamente. Entonces estas abejas tienen bastante humedad y entonces rápido lo deterioran la madera que es blanda. Aquí vamos a ver las abejas Zufibentris, las Chorromo, ahí tienen. Esas son las Zufibentris. Este tipo de abejas son igual mansitas, no son agresivas. Por el oriente creo que le llaman heredero. Estas mayormente también traen semillas. Aquí podemos ver por ejemplo las semillas. Aquí la cámara. Traen semillas para adornar. Estas son semillas aromáticas que traen de unas plantas aéreas. Aquí también hay. Aquí también hay. Estas traen para poder adornar. Entonces seguramente debe ser con un fin para repeler los insectos. Entonces sus potes hacen bastante grandes las abejitas Chorromo. Son bastante mansitas igual. Bueno, ahora vamos a ver esta especie pequeñita. Esta especie le dicen Tire en Yuracaré. En científico todavía no tengo registrado igual. Esta es una especie que lo hace disimuladamente la entradita o su entrada principal en los árboles. Porque difícilmente se puede encontrar en la selva. Tiene una entrada muy camuflada. También la dicen Boca de Vieja porque su entrada hace una especie como de arrugas. Para que sea característico de este tipo de abejitas. Por aquí podemos ver la entrada. Ahí está la entrada. No se nota casi nada. En realidad hay un hueco ahí pero ellos lo han tapado para que construyan su entrada. Entonces por aquí abajito más o menos van entrando y saliendo de las abejitas. Es bien pequeñita la abejita. Ahí están saliendo algunos. Vamos a ver interiormente. Esta abajita igual produce una miel agridulce. Y es bastante agradable su miel que tiene. Esta colmenita todavía está un poco débil. Vamos a ver. Ahí está si puedes ver. Ahí al fondo se ve el nido. Y ahí están las abejitas. Todavía está un poco débil este nido porque recién hace poco nomás lo hemos dividido. Y están construyendo recién su nido, sus potecitos de miel. Lo tienen abajo seguro. Entonces está un poco débil todavía. Necesita tiempo para recuperarse. En este caso nosotros también le damos un poco de alimento para que vayan acelerando la producción. Esa es la tille. Bueno, ahorita estoy al lado de esta especie que es la especie escaptotrigona póstica tal vez es porque no estoy muy seguro. Pero en el idioma yuracare le dicen busa. Busa es una especie que es muy productiva para la miel. Y la característica que tiene es esta entrada larga. Tal vez en el oriente a este mismo le dicen la abeja burro. Ellas son bastante trabajadoras y hacen bastante miedo. Aquí vamos a ver en el fondo porque es... Los hemos dado esta entrada porque es la única que tiene así su entrada largo. Aquí también tenemos la misma especie que es igual a los burritos. Y esta especie... Vamos a ver en el fondo cómo trabaja. Aquí tengo yo una caja que es... Vertical. No, horizontal. Horizontal sería esta caja. Es otro modelo que he hecho. Y también sirve para crear a estas abejitas. El problema es que son... El problema es las hormigas. Hay bastante hormigas aquí que perjudican la producción de miel de estas abejitas. Entonces esto es... De esta forma funciona. Fíjense. Aquí tiene seis gavetas. ¿No? Seis gavetas tiene esta. De hecho hay bastante hormigas. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis gavetas. Estas dos son la cría. Aquí es miel, 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 miel. ¿No? Entonces vamos a ver un poco la miel. Ellos utilizan este propóleo para tapar todas sus entradas, ¿no? Fíjense. Esto hace poco nomás lo hemos cosechado porque es que no tiene todavía miel. ¿No? Ahí están los burritos. No sé ya. Bueno, aquí tenemos otra especie. Esta especie lo conocen todos, ¿no? Es la señorita. Es la tetragonisca angustula, ¿no? Aquí tengo varias señoritas, ¿no? Aquí hay una especie que... Esta caja lo puse así vacío y llegaron una especie las nanotrigonas. Esta caja está vacía. Y esta igual es señorita. Y este es otro modelo de caja que tengo aquí. Que es... Estoy probando. Que es una caja impa. Y no tiene cajón por dentro, ¿no? Es una caja directamente así. Esta es una caja vacía. Aquí también señorita. Y... Y aquí también son puras señoritas. Aquí también señorita. Señorita. Y aquí también son señoritas. Todos son señoritas. Esta especie es conocida. Seguramente ya no necesitan mucha explicación de esta especie de señoritas. Bueno, aquí tenemos otra especie. Es la... Nosotros aquí le decimos microabeja. Esta caja es una... Es un regalo que nos dieron el año pasado por la... Por el taller internacional que había aquí en... En este meliponario. Y... Y aquí le he adaptado una abejita que es muy pequeñita. No son microabejitas que están ahí. Y no se nota mucho. Vamos a ver en el otro... En otra cajita mejor. Pero son bien chiquitas. Que son... Parecen unas mosquitas. Y su entrada es... Este. Es bien chiquititas. No hacen bastante miel. Pero es interesante, ¿no? Cómo trabajan estas abejitas. Las microabejas. Esas son las microabejas. Aquí tenemos la microabeja también. Vamos a sacar para ver. Son las microabejitas. Vamos a destapar. Su caja, como ven, es bien pequeñita. Su entradita ahí está. Y es suficiente esto, porque... Si lo ponemos en caja más grande, es mucho espacio para ellos. Ahí están las microabejitas. No, la forma que tienen del nido son así como... Como se dice, como trías. No son en discos, como las otras especies. Es una especie de frisio melita. Frisio melita sería el género. Y el nombre científico, no sé cuál será. Esas son las microabejitas. Más que todo para adornos, ¿no? Porque su miel es muy poquita. No se puede consumir. Ahí están las microabejitas. Esta especie, que lo tengo aquí colgado, es una especie embotente, o le dicen en yurakare. Lo estoy utilizando en otro tipo de caja. Es una caja semi-rústica. No es tan rústica, porque tiene adentro una división. Y estas abejitas, igual el nido que tienen, se parece mucho a las microabejas. Son como... Son como... Estrías, se podría decir, no sé. Pero, por ejemplo, ahora, estas abejas tienen como un repelente aquí. Entonces, ponen algo como pegajoso, como grasa. Es para que no se acerquen seguramente las hormigas, ¿no? Y estas abejas, cuando golpeamos, siempre salen. Entonces, salen. Y son un poco agresivas. Entonces, su miel de esta abeja es espesa, espesita, y se parece mucho a la apis melífera. Aquí tenemos una especie que voy a rescatar de la selva. Es una especie que posiblemente iba a ser quemada, ¿no? Hay unos chacos que hacen aquí los compañeros. Es una especie de abeja que le dicen yurakare cihuilo. Este cihuilo, no... Su miel es un poco agria, ¿no? Es bastante ácida. Y el sabor que tiene es sabor a leche. ¿No? Su entrada es de esta manera, más o menos. Son amarillas las abejitas. Y tienen la forma, igual que de la señorita abuela. Parecen unas señoritas gigantes. Esta abejita, su miel, como les digo, es bastante ácida. Es agria. Y no es como para consumir bastante, digamos, ¿no? Es... No se puede consumir. Pero el olor que tienes y el sabor también que tienes a leche. No se sabe, ¿no? Sus propiedades. En científico, creo que pertenece a la familia de las tetragonas. Este tipo de abejitas no es muy conocida. También necesita mucho espacio, ¿no? En la selva para hacer su nido. Entonces, están igual en extensión. Bueno, esta es la última especie que les voy a mostrar. Es una especie que... Su nido no necesita una caja, ¿no? Estos viven al aire. O sea, es una abejita que construye así al aire. Y este tipo de abejas en Yuracare le dicen yaya. Más o menos se traduce como zancuditos, ¿no? Zancudos. Ellos hacen de esta forma y... Todo esto lo que están viendo es miel. Y al medio está el nido. O los discos de cría. Entonces, de ellos no es mucho. O sea, no es duro. La protección que tiene es bastante frágil. Y por eso que lo he puesto bajo techo. Para que pueda estar más... Y les va aumentando cada vez. Aquí, como ven. Va aumentando cada vez. Y haciendo crecer más el nido. De esa forma, ¿no? Entonces, seguramente tiene bastante miel. Está pesado. Esa es la especie yaya. En Brasil le dicen la GTI acreana, ¿no? Esta especie también son bastante agresivas. Ya están atacando a ella. Bueno, ahora vamos a ver la melipona basti. La melipona basti todavía no tengo registrado con nombre científico. Es una melipona bien parecida a la Zufibentris, a la Choromo que les he mostrado anteriormente. Estas abejas igual producen bastante miel en potes grandes. Y es muy agradable su miel. Vamos a probar un poco para... Para saborear un poco la miel. Si pueden ver aquí. A ver. Hacen de esta forma. Y su miel, como se pueden fijar, es un poco verdusco también. Hay diferentes colores son las mieles. No solamente es la miel amarilla de las meliponas. ¿No? Ahí están las meliponas. Están bastante fuertes este nido. Y tienen bastante miel también. Pues vamos a sacar un poquito de miel. Para probar. Es una miel un poco amarilla, medio verdusco también. ¿No? Ahí está. Vamos a cerrar para que no se vayan. Ah, fíjense, ahorita está llegando una mosca soldada, ¿no? Ya se ha ido. A ver, vamos a probar esta mielcita. Mmm. Ah, está muy rico. Riquísimo. Música 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 Gracias por ver el video.